hola bienvenidos a un nuevo vídeo de poca las leyes en esta ocasión por fin después de un tiempo de tiempo jugando voy a poder evolucionar a charizard a charizard x vamos a verlo aquí tengo mi charizard vale aquí tengo la evolución está está señalando a charizard y que necesitaría también estas piedras que no las tengo pero si tengo las 150 piedras de la mega evolución por fin voy a tener un mega un pokemon mega después de tiempo recordamos que estas piedras nos la pueden dar no que nos la den siempre vale como premio en el world boss vale en yo que sé creo que también con suerte vale con suerte con mucha suerte nos la dan de vez en cuando en monster league alguna que otra vez ya que tienen muchos premios aleatorios y ya está vale aparte de que en el login diario lo que es una vez al mes vale en el sink también nos la va dando veis aquí en el día 8 por ejemplo en el día 14 en el día 20 en el día 24 y en el día 30 vale si sois ni niveles los niveles big que os pone son dobles vale pero poquito a poco se van obteniendo entonces he llegado a tener me ha costado llegar a tener 150 mega piedra vale también algunas veces nos dan en el world boss al pasarnoslo nos dan más de una en un mismo día pero raras veces según el ranking en el que quede yo no quedo muy por arriba sin que raras veces me dan más de una estoy recogiendo esto y ahora sí por fin el momento esperado voy a evolucionar a charizard en charizard x por fin voy a tener una mega evolución vale y ahora ya sería seguir ahorrando otra vez mega piedra de evolución para evolucionar otros pokémons aquí está mi charizard x por fin aquí tenemos sus atributos la felicidad no ha cambiado las skills son las mismas de charizard de acuerdo las pasivas que en las que yo le tengo puesta lo único que nos está quitando el tipo volador ya en menos debilante los eléctrico los atributos mantiene los que yo tenía por ejemplo yo tengo el sp attack roto y la defensa normal rota que es buenísimo ya cuando es un tema piedrecita pasándome eh la monster league seguiré intentando le quiero mejorar un poco más la defensa la defensa la vida y la velocidad equilibrarse la creo que la velocidad se lo voy a dejar como está la voy a bloquear y le voy a intentar equilibrar el hp y la defensa lo máximo posible tiene ahora mismo 366 y recordamos que su máximo son 609 o sea tiene tengo ya más de la mitad de los atributos ocupados y también recordar que para el poder del pokémon es importante que los pokémons que están asociados con él también tengan más nivel vale y por supuesto el nivel de fusión y el nivel de felicidad también va a hacer que sea más poderoso bien pues esto es todo por fin estoy muy contento por fin tengo una mega evolución tengo a Charizard X he esperado tiempo creo que me ha llevado dos o tres meses obtener las piedras porque no era nivel B de de ninguno vale y con el uno tampoco te dan muchos beneficios sin embargo soy vi uno porque un euro me lo gastaba en cualquier otra cosa bien esto era todo por el vídeo de hoy mi obtención de mega Charizard nos vemos en el próximo vídeo